Beneficiarios del programa Ingreso Solidario dieron a conocer que pese a madrugar para asistir a una entidad bancaria de la ciudad con el fin de recibir su subsidio, no los atienden al parecer por falta de personal. Todos los usuarios desafortunadamente se fueron muchos porque estaban sin almuerzo. Había gente que estaba aquí desde las 8 de la mañana, pero se fueron ¿por qué? Porque hicimos nosotros mismos, hicimos los pichos. Los que quedamos desde las horas de la mañana, quedamos 43 personas y vinimos a que nos atendieron por las horas de la tarde y no lograron atender ni siquiera 20 personas. Porque habíamos muchos que éramos de supergiros, que era una excelente atención y ahora lo pasaron para bancamilla y tienen esa problemática de que llegan acá, se sobran todo el día y la cajera, porque solamente tienen una sola cajera. Los afectados por esta situación afirman que priorizan otros servicios bancarios. Por esto, piden a los entes competentes que controlen esta situación. El llamado que les hago, que vengan las entidades encargadas a que miren cuál es la atención. Estamos reclamando que el tiempo de nosotros vale y que vengan, que miren, que no nos están atendiendo como nosotros nos merecemos. Porque nosotros no le estamos mendigando nada al banco, eso nos lo está dando a nosotros el gobierno. Entonces no es justo. Miren que no hay carpa. Hoy no hizo sol. Vengan mañana, que haga sol para que vean cómo hay gente aquí. Y tienen que madrugar, se vienen desde las 2, 3 de la mañana a hacer cola. Los beneficiarios de ese programa quedan a la espera de que la autoridad les dé una pronta solución. Gracias.